Oye, ¿quieres un décimo para el sorteo especial de Cruz Roja? Vale. Y dame otro para mi madre. Y para mí. Y para mí. Y para mí. Nos encanta compartir la suerte. Por eso Loterías colabora con Cruz Roja para que llegue a quienes más lo necesitan. Dice, participa en el sorteo especial de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja.